El regueto de hoy, en mi preparación a la Tafgai para resistir el frío, estoy desde hace casi un mes ya cada día buscando un regueto de frío, sea donde sea, sea en montaña, sea en este caso en mi gimnasio en el bosque esportivo. El regueto de hoy que me han lanzado mis compañeros para ayudarme en mi preparación es hacer 10 piscinas intentando hacerlo seguido con el tiempo que esté. El agua realmente está bastante fría, tampoco está tanto porque no está haciendo tanto frío, pero bueno, sus 5 graditos estará. Y el tema es meterme así tal cual, ¿vale? e intentar aguantar, tirándome directamente sin sentido e intentar aguantar las 10 piscinas, así que voy a por ello. Aquí estoy, salto cuando me digas. 3, 2, 1, ya. Es mantal. Por tus dos piscinas. Ahora llevo 3 piscinas, voy a ir por la cuarta, ya tengo que nadar como pueda por el dolor de cabeza con el agua fría. Y llevo 2 minutos en el agua. Voy a por la quinta. 5 piscinas. 5 piscinas. Soy en la mitad, 3 minutos. El cuerpo empieza a estar que no coordina, pero aún aguanto el frío. Básicamente, do un poco de dolor de cabeza, ya no quiero meter esa cabeza en el agua. Y los pies bastante fríos. Las manos de un momento aguantan. Y el cuerpo también. Y las ganas también. Vamos. Llego a mi séptima piscina. Ahora ya empiezo a tener temblor en mi cuerpo. Llevo 4 minutos y me cuesta mover los brazos para nadar. Pero me quedan 3 y lo voy a hacer. Hay que entrenar para todo. Si se quiere ser el mejor, pues estar lo más arriba posible. Ya no puedo nadar, eh. Los brazos. Me quedan 2 piscinas. Una de 2. O me prepara muy bien. O me frío. Tengo un desfriado de narices. Así que cada día estoy haciendo un poco más y voy progresivo. Llevo 5 minutos y medio de prueba. Y afronto la última piscina del reto de hoy. Ahora ya cuesta, eh. Última. Me cuesta mover las piernas. No, me meto hasta ahí. No, 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 no. Uf. 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 He llegado a las 10 con 6 minutos y medio. Prueba superada. Prueba superada. Ahora me lo vais a permitir una ducha bastante calentita. Aunque al final me volveré a mojarme con agua fría. Uf. Uf. Esto es superado. Gracias.